Mátame, mierda, mátame, 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 mátame. Mátame, mátame, mátame. Mátame, mátame. Mátame, mátame. Mátame, 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 mátame. 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 ¿Ustedes? ¿Quieren matar a todos? ¿Los peces? ¿Quieren meter a todos los niños? ¿Quieren matar a todos los niños? ¿Cuándo ya van a recapacitar, señores? Aquí, acá. ¿Cuándo ya van a recapacitar? ¡O temática! Chico, ven. Chico. ¿No?